¿Este era su cartita para lo de ellos, Magos? ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan? A ver, qué sentimos va a escribir, ¿ni leer? ¿Ni leer? ¿Ti leer? ¿Lo tengo? Pues escribanse los D. Señora, ¿puedo ser floja? Pues sí, si no, imagínense cómo vamos a estar en este país, así. Pédanle su cartita de regalos, la felicidad, y dos regalos extras. Para mí, para el indigenio, pues sí, no hay que ser malos. Y además, pues estos muchachos de aquí, tan buenas ciencias que son, pues ya se redimieron, digo, redimieron, así se dice, redimieron de Navidad. Y pues, ¿verdad que ya van a cambiar, muchachos? Bueno, pues sí, pues si ustedes dicen, pues yo les creo. ¿Un día a la vez? No, un día a la vez, sí, pues un día a la vez. Y los que aquí dejaron que venían invitados de la tal Gula, y la esta otra, ¿cómo se llama? La Luz Julia, ¿ya van a cambiar? Ay, ¿a poco nada más fueron todos los que hicieron eso? No, pues yo les creo. A ver, ¿ustedes? ¿Ya van a cambiar? ¿Y ellos se van a acordar bien? No, no, pues qué ánimo tienen, nosotros también, hasta contagien aquí el corazón. ¿Ustedes van a acordar, muchachos? ¿Ya van a cambiar, les se van a acordar bien? ¡Sí! ¡Y eso es todo! Pues nosotros ya nos vamos, entonces. Y a nombre de tradiciones, a nombre de tradiciones magistradas, corazón, cariño, si todos nos ponen la gente, les deseamos una feliz Navidad. ¡Toma nuestro, queridos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!